Cada noche Ya en camino están todos allá Me estaré esperando Y los pibes siempre empiezan a delirar Cuando van tardando Y estaré esperando Cada noche siempre se despierta El día no es satisfacción Esta es mi condena Ella me venina cuando canto mi sensación Vengo desde lejos No me tengas miedo Busco un poco de diversión Demos una vuelta La noche siempre está Hoy tú caminando a delirar Ella se prepara solo para salir Que era tambaleando Es una mujer difícil de manejar Yo la vi bailando Y te volveré a solos amor Cada noche siempre se despierta El día no es satisfacción Esta es mi condena Ella me venina cuando canto mi sensación Vengo desde lejos No me tengas miedo Busco un poco de diversión Vemos una vuelta al lado Que siempre está Hoy tú caminando al arroz Cae la noche siempre se despierta Me venina cuando canto mi sensación Esta es mi condena Ella me venina cuando canto mi sensación Vengo desde lejos No me tengas miedo Busco un poco de diversión Esto es una fiesta La noche siempre está Hoy tú caminando al arroz Hoy toca tu banda de rock Hoy toca mi banda Hoy toca mi banda Hoy toca tu banda de rock Y de rock Y de rock Y de rock Y de rock